muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería la actualización para reiniciar nuestras habilidades que acaban de meter o lo voy a enseñar de una forma muy sencilla yo voy a explicar cómo funcionan prácticamente nos venimos a nuestro personaje al apartado de habilidades y aquí abajo a la izquierda tenéis un apartado que pone actualizar le damos y nos va a salir nuestras habilidades en la parte de la izquierda como veis aquí todas las que tenemos subidas en el que tenemos subidas etcétera podemos seleccionarla todas si queremos etcétera voy a quitar esto lo voy a volver a poner y vamos a hacer ahora el ejemplo vamos a coger algo que no esté utilizando vamos a ver tu 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 esta construcción de estructuras y como veis a la derecha nos sale lo que sería la habilidad que queremos reiniciar y en la parte de abajo los puntos de habilidad que nos van a dar por reiniciar la por lo tanto cuando tengamos creo que eran 100.000 creo que lo ponía aquí vale no medio millón vamos a poder reiniciar por lo tanto nosotros vamos a coger por ejemplo vamos a coger unos pocos más pues si tengo algo por aquí que no utilice y lo vamos a ir comprobando mira los misiles por ejemplo también millones los cañones 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 como veis no ha llegado a unas 50 por ciento 1 50 por ciento a 500.000 tenemos también tú 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 vamos a mirar lo que podemos subirle como no lo tenía preparado no sabe lo que iba a quitarle pero principalmente vamos a quitarle algunos de estos de aquí y luego se lo añadiré nuevamente a veces industriales por ejemplo y como vemos aquí va a decir que ya podemos reiniciar nuestros puntos de habilidad una vez nosotros reiniciamos nuestros puntos de habilidad al coste de que nos indique aquí que son 127 plays en este caso no tengo prácticamente a nosotros nos va a salir los 500.000 o más de 500.000 en este caso son 600.000 en la parte de abajo a la derecha donde vemos el iconito d el del inyecto que se está aquí la derecha donde esté estaba los puntos de habilidad que te regalaban no sabes si me han regalado algo y lo comprobamos bien si lo venimos aquí de nuevo como vemos aquí a la derecha del todo pone 5.000 vosotros aquí esas habilidades ese es el kick point te va a decir el número que ha sacado se ha sacado medio millón pues medio millón se ha sacado un millón pues un millón etcétera y principalmente está hecho para la gente que se ha equivocado a subir alguna habilidad o que tema de merceos actualizaciones etcétera no darle rentable lo que sería tener esas habilidades una vez vosotros ya sacáis vuestros lo que sería vuestros puntos de habilidad como ya os he dicho seleccionando lo que queréis y dándole a restablecer puntos de habilidad vamos a tener aquí los puntos de habilidad y lo único que tenemos que hacer es ir al que nosotros queramos subir por ejemplo cruceros y le damos a acelerar todas y utilizamos los puntos de habilidad y automáticamente se te gastarán en lo que tú quieras y eso es prácticamente cómo funciona es muy sencillo vamos a coger ya los suministros ya que estamos aquí y es así sobre todo es por si os equivocáis en te subir alguna habilidad etcétera hacerlo yo os recomiendo que principalmente cuando empecéis en el juego que estáis empezando ahora tengáis en la mente lo que queréis hacer si queréis producir cruceros pues subís cruceros primero etcétera primero subir algo que os va a dar y ese cal que va a ser vuelta fuente de ingreso principal y luego ya subís lo que vosotros os dé la gana ya eso es relativo y así tiene que subir algo que te dé lo que sería lo que sería un beneficio en este caso una habilidad como puede ser cruceros miraría reprocesado pvp etcétera eso es decisión vuestra y entonces sería el vídeo es muy fácil cinco minutos lo explicado que se explican tres prácticamente y lo voy a volver a repetir por si alguien se ha enterado es venir aquí a la pestaña de habilidades aquí a la pestaña de actualizar y seleccionamos las habilidades que queremos quitar seleccionamos yo estoy seleccionando por seleccionar no me deja se ha ocupado el límite y como veis aquí nos dice la habilidad bueno los puntos de habilidad que nos va a dar el coste por cada cinco mil puntos de amplios prácticamente lo que acabo de comentar y eso sería todo espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo